En cuestión de segundos, un árbol de Navidad puede consumirse por las llamas, provocadas por el cortocircuito de una serie de luces, o el sobrecalentamiento en los cables de electricidad. Por esto, el Subdirector Operativo de Protección Civil de Nuevo León, Miguel Ángel Perales, señaló que para prevenir posibles tragedias es importante seguir las recomendaciones que emite la institución. Un pino de Navidad puede tardar menos de 30 segundos en consumirse y con esto llenar completamente una habitación completa de humo y de igual forma propagarse el incendio a los demás muebles de manera muy rápida. Esto es muy peligroso. El rescatista recomendó que se usen series de luces certificadas con la norma oficial mexicana, pues tiene un cable especial que soporta cualquier sobrecarga. Todas se identifican con una etiqueta blanca con letras negras que dicen las letras NOM. Existen lamentablemente en el mercado muchas instalaciones eléctricas, muchas luces navideñas específicamente que son traídas de manera ilegal al país y que esta calidad de estos artículos es muy baja y el riesgo de incendio de un cortocircuito es muy alta. Además mencionó que es importante incluir en la lista de decoración navideña un detector de humo y hasta un extintor, pues estas herramientas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. El pino de navidad, los adornos, las esferas, las luces navideñas, el mismo musgo y todo lo que ponemos para adornar nuestro pino de navidad prácticamente estamos poniendo combustibles listos para encenderse. Y el poder tomar medidas preventivas como tener un detector de humo, no sobrecalentar las líneas eléctricas, tener luces navideñas conforme a la norma oficial mexicana y que sean instalaciones seguras es muy importante y podemos ahorrarnos muchos problemas o podemos evitar algún accidente en nuestra casa. En caso de cualquier emergencia, el rescatista informó que el número 911 está habilitado en todo el estado para brindar auxilio. Con imágenes de Aron Armenta para Informativo Nuevo León, Diana Silva.